Es el turno de una vaca. Presta atención porque es un poco más difícil. Empezamos por la cabeza y le colocamos las orejas. Allá arriba los cuernos. Procura que sean iguales. Le hacemos el cuerpo una línea por la izquierda y una grande por la derecha. Lo unimos por abajo y hacemos otra línea. Con ella marcamos las patitas. Ahora toca los ojos. Bajamos el tono porque tu dibujo tiene que estar clarito para que se pueda borrar. Y a partir de aquí repasaremos con tinta o con lapicero, con lo que queramos. Al final lo coloreas como más te guste. Ah, y no olvides suscribirte a mi canal. Venga, espero que te guste. A dibujar. Gracias. 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 Gracias.